Hola, aquí estamos en Ferreteriales, tu Ferretería de Confianza. Mira, déjate presento este Oxyprimer, que es precisamente contra el óxido. Este Oxyprimer, pues ahora sí que lo encapsula, lo inhibe, lo inhabilita, y deja sin efecto precisamente el óxido. No tienes que lijar, no tienes que trabajar tanto, no tienes que tallar. O sea, solamente prepara la superficie, como esta, que estaba ahí tirada en la tierra. Prácticamente le limpie con un trapo, le limpie, le quité los excesos de tierra, y le apliqué con brocha el Oxyprimer. Y queda, se nota, se siente, que el óxido precisamente queda encapsulado, queda inhibido, queda acabado totalmente. Y ya con esto, lo puedes hacer pintable. Esta tapa, pues ahí tenía atrás de la bodega como 20 años, imaginarán ustedes el óxido. Entonces, precisamente con esto, con esto lo hice. Con este tipo de Oxyprimer, que es precisamente para convertir el óxido, y para hacer pintables, pues tus corrales de ganado, tus corrales de caballos, toda la herrería que tienes ahí, con los chivos, con las vacas, con los cerdos, con los caballos, que agárrate, catita, lo que tienes que hacer es quitarle las impurezas con una escoba, porque mejor es mucho, porque imagina tú que te agarres lijando todo. ¡No, hombre! Ahí te hallan. Te vas a enamorar de este producto. La verdad, este producto te evita trabajo, te evita chamba. Y si te dedicas a hacerlo precisamente para otros, pues te va a hacer dinero. Te va a hacer dinero porque, la verdad, es muy bueno. Este Oxyprimer, la verdad, ahora sí que te va a dejar una superficie. Tú la vas a sentir. Si tocares esta cosa, a diferencia de cuando el primer día que estaba con todo el óxido de cespo, va a continuar el óxido. Bueno, ¿se va a acabar el metal? Pues no. Aquí lo encapsula, lo inhibe y no le permite avanzar ni un milímetro más. Es un producto de excelente calidad. Y ya lo haces pintable. Pintable, pues, con secado rápido, con secado lento, con cualquier barniz, precisamente para pintar tus corrales. Recuerda, este es un Oxyprimer, que es excelente convertidor de óxido. Sí, o sea que lo convierte a nada. Lo deja encapsulado, lo inhibe y te ayuda para ahorrar dinero. Esfuerzo, terminar pronto y que tengas un trabajo eficiente, excelente, rápido y te permita multiplicarte precisamente para poder avanzar, avanzar y avanzar. Pues recuérdalo. Es el Oxyprimer de la clave IC0100 Oxyprimer. Mira, aquí está, se le he volteado porque mi cámara está volteada, pero ahí está completamente a las órdenes. Te deja un producto de excelente calidad. Ahí está. Yo aquí tengo otra tapa, otra tapa que nos permitimos rescatar por ahí de entre el óxido. Y la verdad, donde no tiene óxido, se mira perfectamente bien. Mira, aquí está, ¿sí? Pues bien, recuérdalo. Si quieres ahorrar dinero, si quieres ahorrar tiempo, si te da flojera lijar, si quieres un trabajo terminado excelente, piensa en el Oxyprimer para acabar con el óxido. Bueno, saludos, espero que me sigas, te inscribas en mi canal y recibas la siguiente información.